¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿y usted, profesor? Aquí, echando el pleito. Así que estamos. Hay algunos que se pueden conectar y cuidado que les pase. ¡Mamá! 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 ¡Sí, ese mismo! ¡Ah, pero un par de minutos! A ver los demás. Solamente vemos... seis personas. Y son muchos. ¡Mamá! ¿Venificaron su nota? ¿Venificaron su nota? ¿Venificaron su nota? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Romón! ¡RecionÓ! ¡Ö! ¡ MU ALine menos! ¡Mamá! ¡ understood! ¡Mi~! ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer la aclaración de la unidad, de la unidad, de la última unidad, de la unidad o del módulo 2. ¿Todo el mundo entregó bien? ¿Verificaron sus calificaciones y vieron las retroalimentaciones? Pregunto. Uno, dos, tres, dime, copia. Sí, sí, yo, maestro. Ok, Samuel. Hay algunos puntos que no salieron en el video. Yo no, yo no le he entregado las calificaciones, las no, todavía. Sí, no salen. Yo vi los videos y no salieron, que son los de, déjeme buscar, permita un momento, yo abrí. Ok, verifica tú, porque yo mandé, lo que yo mandé y donde le falta nota es porque algún inconveniente tuvieron o no mandaron la actividad que tenían que mandar en ese día. Deben verificar bien, por eso lo mandé a verificar. Samuel, chequea bien. Ashley, dime. No, no, yo, profesor, yo estoy hablando de otras cosas. Ah, dime. Sí, yo le dije, vi los videos, hay algunas cosas que no salieron en el video. Ah, o sea, alguna cosa como qué? Eh, de la, de las, las fórmulas. La última fórmula, estoy abriendo el documento para ver cómo. ¿De qué trata la última fórmula? Permítame un momento que estoy abriendo, que me habla de las cuentas, elementos en específico, de cómo calcular eso. Esa fue la parte que no salió en el video, nunca había visto esa, esa fórmula. Esa de la, la fórmula de las profesiones, profesor. ¿Perdón? Espérate, 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 espérate. Samuel, tú me estás diciendo de la actividad que vimos, de la actividad del módulo anterior. No, yo hablo de la actividad de ahora. Ah, tú, es que hay un video ahí, esa yo no le hemos explicado, no hemos visto nada todavía. Ah, no, porque yo, yo escuché que usted dijo que si hay duda o algo. No, de lo anterior, de lo anterior. Ah, ok, ok. Pero de ahora tú has visto todo. Sí, yo lo hice todo ya, solamente me detuve en ese, porque no... ¿Cuál fue la que tú te detuviste? Mírame aquí, yo estoy visualizando ahora. Sí, sí. Yo hice, yo hice el macro, yo hice todo, fue, yo lo hice todo. Fue que en el último, la fórmula que dice para calcular, no, no, yo lo hice, yo lo hice. Yo lo he hecho, yo lo tengo todo realizado. Pero en la tabla de gráfico, en esa tabla, hay una casilla, ¿verdad? Hay un campo que dice, cuenta elementos en específico. Ah, ok, eso es arroba account. Esa fórmula que no... Arroba account, ok, ok. Ok, eso yo lo explico, entonces. Ok. Creo que, aparte de Samuel... Ashley, tú me estabas diciendo algo, aparte de Samuel, dime. Que yo todavía no, en la segunda parte, yo no la he realizado, no tenía cómo, porque entonces tenía acceso a una computadora que me estaba dando muchísimos problemas, no me estaba dando los porcientos. Bueno, yo, de hecho, lo escribí esta tarde, quedó dispuesto. Pero cuando tú dices, cuando tú dices que no te daba los porcientos, no entiendo, ¿dónde en el que no te daba los porcientos? Era la computadora que tenía problemas. Ah, ok, ok, ok. Ya personas que trataron, que ya lo hicieron, trataron de ayudarme con la fórmula, la computadora me estaba dando problemas. No la he podido realizar, aparte de esto, yo he estado viendo los videos, había algunas pequeñas cositas que realmente no entendía, pero la computadora no me ayudó para nada. Ok, entonces... Porque es que tengo mi computadora para dañar... Entonces, ¿no te oigo? Con una de la casa, con una del trabajo, perdón, y no me estaba dando acceso. Por eso que no he podido entregar esta segunda práctica que usted dejó. Ok. Pero, lo que te recomiendo es que trates de hacerlo... No lo escucho. Sí, porque el micrófono tuyo bajó mucho. No se oye casi. Los demás me... Sí, era que parece que me estaba entrando una llamada, era. Ah, ok. Entonces, eh... Digo lo que te decía, tienes que tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque recuérdate que estamos en la última semana, y te queda todavía la actividad de esta semana. Entonces, mira, ve cómo hace el recuego para que te ponga al día. Eh... Y yo, incluso, el curso terminaba antes y le agregué como dos o tres días más para que puedan trabajar con más holgura. Oye. O sea, que trates... Por eso mismo yo quiero ver qué tiempo pueden dar, porque, de hecho, no soy solamente yo. Tengo otras compañeras que tampoco han tenido computadoras, que no lo han podido hacer, y otros que no sé qué está pasando. Estaban hablando de eso. El curso debió cerrar el 27 o 28. Yo le agregué al 29. O sea, debe cerrar como el 27, por ahí, en términos reglamentarios. Entonces, yo le agregué dos días más porque yo dije, bueno, los muchachos... Incluso aquí, fíjate, que esto que dice 20 aquí, tiene todavía como fecha de 23 por aquí, de entrega. ¿Ok? O sea, 23 o 24 todavía tiene fecha de entrega. Yo creo que lo hemos visto listo. Todas las actividades a fecha del 29, todita. Por si acaso tenía aquí algún inconveniente o algo, tuvieran también tiempo para poder enviarla. Y de paso, entonces, tuvieran tiempo para ir entrando aquí. Aquí le agregué, y esto aquí, le puse más tiempo para que tuviera un poco más de holgura, que pudieran terminar esta, y comenzar esta, y concluir. ¿Ok? O sea, que ya te... Sí, yo de hecho, ahora mismo, porque me estaba entrando una llamada de alguien que yo le estaba diciendo, me dice que fuera ahora a su casa para trabajar en la computadora, a ver si era de él, pero vamos a ver, porque son muchas cosas, y si no me da el tiempo, puedo hacerlo. Bueno, lo que yo te aconsejo es lo siguiente, mira, ve los videos antes de, si puede, o sea, los videos tú no puedes ver del celular, para que tengas los conocimientos del lugar, y que ya cuando vaya a hacer la actividad, la hace, porque las actividades no son complejas, son sencillas. ¿Ok? Sí. O sea, tú la puedes hacer en poco tiempo. Ahora sí, cuando la hagas, siérrate o asegúrate de que la suba a los links correspondientes, porque a veces me la están cruzando, me están subiendo una en un sitio, no puedo calificar así, por eso es que hay algunos que tienen nota, que no le aparece en un sitio y le aparece, le pongo. Sí, por eso yo veo que yo tengo nota de, porque yo traté en la práctica primera de hacer todas, y veo que tengo la nota de 15 puntos, nada más. Exacto. Y quizás pique la cruzando. Digo, ya hay algo fallaré. Exacto. Tú lo chequea, entonces lo único que tiene ahí que hacer es, por ejemplo, si aquí me mandaste, déjame ponerme, mira, si aquí me mandaste una actividad, tú le he dado click y te va a aparecer envío y editar envío. Ok. Ok. Entonces, para editar envío, elimina la que tiene y ponle la que va y ya es correspondiente. Ahí cuando yo vuelva a revisar, ya lo que hago que completo, las calificaciones de todos. ¿Entendido? Ok, sí. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene duda de la actividad de la semana pasada? Tanta, tanta, no están asistiendo mucha gente, eso sí me preocupa, porque son muchos y hay pocos aquí. Bien, entonces, esta semana que van a trabajar con gráficos, déjame ver el foro que contiene. El foro dice, el foro dice, imprima una nómina, ok, imprima la nómina que realizamos en la práctica sobre filtro, debe llevar un encabezado en la hoja, no, 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 está bien. En esa parte de ahí, para que no se, para que no se mate mucho, como dice una nómina, pueden ir a hacer una tabla, o bien en esta parte de aquí, hagamos una tabla X de donde se generen los gráficos, ok, para que no se compliquen. Déjame ver qué tabla foro que hicimos, usamos la tabla allá arriba de qué, no, no usamos tabla de, usamos una tabla diferente, vamos a cambiarlo aquí, para que ustedes no se mate mucho, porque hacer una nómina va a tomar mucho tiempo, y la idea no es que le tumbe mucho tiempo, si no aquí, vamos a hacerlo así, aunque ya algunos lo hicieron ahí, pero está buena y válida, no importa, crear, ok, crear una tabla, Samuel, es válida que tú insiste, no hay problema, de vendedores, para y de ellas, en base, vamos a decir, a un total trimestral, o sea, 5 vendedores y un total trimestral, trimestral, diseñe un total trimestral, espérate, déjame una cosa, espérate, ok, creo que estoy haciendo lo errado, aquí, déjame ver, espérate, antes de modificarlo, porque esto es un foro conceptual, imprima la nómina que realizamos la practicación de llevar encabezado, ok, hable sobre cómo realizó y qué le, no, espérate, déjame cambiar ese foro, déjame ver, déjame ver, aquí, aquí, tabla, creo, actividad, cálculo y comisiones, ok, déjame ver, no, vamos a cambiar el foro aquí, el que lo hizo con esto está bien, no hay problema, porque fue, sería un poco injusto, ponerle algo que, eso pensé que estaba enlazado a lo anterior, y fue que se me pasó, eh, aquí me voy a poner lo siguiente, comente, lo aprendido, en cuanto a gráficos, y configuración de impresión, ya, ahí sí, ahí se nos relaciono mejor que con el trabajo, eso tengo que variar a los otros, háganlo así, eso, para ser más justo, y Samuel que la hizo, me imagino que ya tiene todo terminado, te lo acepto como válido a los otros, entonces Samuel se fue, ok, aquí, estoy aquí, no, estoy aquí, estoy, ok, la tuya está bien, todo el que lo hizo como estaba anteriormente está bien, para, eh, para crearle mucho, mucho inconveniente, déjame moverte aquí, este foro, porque el tiempo de ustedes es muy limitado, profesor, yo tengo una pregunta, ¿cómo fue la función? o sea, la función es, por ejemplo, cuando tú totalizas, dices, por ejemplo, tú escribes una cantidad, varias cantidades, ¿verdad? por decirte esto, por decirte esto, por decirte esto, ¿verdad? entonces, en el promedio, aquí, ¿verdad? ya escribiste promedio, pero aquí, no sé qué me pasó, o algo, y no me escribiste, eh, la fórmula, ¿eh? ¿entendiste? eso fue lo que, si, si, si fue eso, porque no te encontré ahí, si es, el valor máximo, ¿verdad? o sea, valor, máximo, entonces, vio, aquí, apareció una forma que dijera, eh, arroba más, ¿está? el paréntesis, y el rango acá, eso, o sea, cuando yo verifico eso que yo hago, verifico la fórmula de cada una, si te pido arroba máximo, mínimo y sumas, los tres, los cuatro, entonces, ahí tienes que verificarme que esas tres fórmulas, o esas cuatro fórmulas, estén ahí, no el total, a mí no me interesa el total, sino, la fórmula, que tú la hayas aplicado, y si te puse es, ¿cuál por qué? no aparecieron las fórmulas, entonces, tú lo que haces, que le pones la fórmula, y más la envías de una vez atrás, ¿ok? Ok, sí, está bien, Ok, entonces, ese foro se lo cambié, ahí, entonces, aquí, coloco tabla para gráficos, déjame ver qué tabla le pide aquí, ok, hacerle el video de creación, para crear gráficos, y crear esa tabla, hacerle el video de creación gráfico, y creer los gráficos solicitados, en base a la tabla anterior, ok, si, se le complica la tabla anterior, creen una tabla sencilla, y creen gráfico, se lo acepto como bueno y válido, creen gráfico, o sea, crean, creen una tabla solución, y creen lo gráfico, lo que me interesa ver, es la creación de gráfico, se lo estoy explicando, de forma sencilla, para que no se complique, ok, bien, porque la idea aquí, es que ustedes aprendan a hacer, lo gráfico, bien, entonces vamos acá, en la próxima actividad, ustedes saben hacer lo gráfico, está aquí, pero la creación de gráfico, no es una cosa del otro mundo, si por ejemplo aquí, yo tengo, por ejemplo, esto, aquí le digo ventas, verdad, vamos a suponer aquí, vamos a suponer que esto sea venta, de verdad, ok, bien, entonces esto, lo eliminé aquí, porque no me interesa, entonces yo le digo, bueno, estas fueron las ventas, de enero, febrero, marzo, abril, y mayo, bien, imagínense que es una tabla, que ustedes tienen aquí, miren lo que yo hago, junto a esto acá, verdad, le pongo su cuadrito aquí, acá, ahí yo tengo las ventas, verdad, entonces vamos a poner el cuadrito, el cuadrito de luz, para no hacerlo así, por decir, yo tengo una tabla aquí, verdad, entonces, si yo quiero de esa tabla, un gráfico que yo hago, sombreo, la leyenda, que son enero, febrero, marzo, abril, y la cantidad de que son estas, que están acá, vengo aquí a insertar, y vengo aquí, y busco el tipo de gráfico, que yo quiera, en la silla de barra, miren aquí, un tipo de gráfico de barra, aquí, miren como aparece abajo, ven, entonces, si yo lo quiero, por ejemplo, de pastel, este que está aquí, miren como aparece, ven, eso es lo que quiero que aprendan, como ustedes modifican un gráfico, miren el título ahí, si quieren, por ejemplo, hacer lo más grande, ahí, es parte ya de curiosidad, de ustedes, miren como yo lo estoy haciendo, sencillo, ven, bien, que no es una cosa, si quieren cambiar, cambiar la leyenda, todo cuando ustedes quieran, modificar el gráfico, lo pueden hacer, con una simple opción, ustedes le dan click, a lo que quieren cambiar, y allá arriba, van estas opciones, miren, si quieren cambiar, el tipo de gráfico, con el que tienen ahí, vienen a cambiar, tipo de gráfico, por ejemplo, aquí yo le voy a poner, un tipo de gráfico, bueno, déjenme decirle, más para que funcione, no, cotización, sería de esto, no, o sea, proyección, mira aquí, se hace un poquito más, mira, el de proyección, ven, si quiero, por ejemplo, hacer una modificación, la estructura, se la hago ahí, si quiero aquí, cambiarle algún tipo de datos, miren aquí, ven, o sea, mientras ustedes tengan el gráfico, ahí le den clic, estas opciones que están acá, son para ustedes, trabajar en el gráfico, ok, cambiar de opciones del gráfico, lo que voy a pedirle, es que en esa parte, si modifiquen algunas cosas, para que vean los diferentes efectos, ven, miren, miren, ok, dependiendo de lo que ustedes quieran, pero la, la, la esencia de hacer un gráfico, pues, hacer la tabla, seleccionar los datos, irse a insertar, seleccionar el tipo de gráfico, y ya tienen el gráfico, si lo quieren eliminar, pues sencillo, le dan un clic, y lo eliminan, ven, esa es la esencia de ese gráfico, ya tienen ahí, la opción de hacerlo, entonces, subir captura, un documento, aplicando formato de impresión, a bueno, aquí, como aquí yo le explico, yo creo que en la tabla, sí, yo creo que en esta tabla, de creación de gráfico, yo le hice una tabla sencilla, déjame ver si esa tabla, o no es muy compleja, o es sencilla, no, yo creo que es un poquito compleja, porque vas a tener que trabajar en ella, mucho, esa fue la que, la que utilizamos, sí, para la, sí, lo que pasa, esa tabla, yo lo utilizo, saludo, ¿cómo están ustedes? en esta ocasión, vamos a hablar, sobre, se me hace muy complejo, no, haga una tabla, si puede hacer, en base a esta tabla, que ya tenemos acá, de eso que está acá, entonces, déjame pausar, de eso que está ahí, seleccionen, estos campos aquí, si se visualizan bien, nada más, o sea, una columna de, nombre, y una columna de, de, venta, o sea, puede ser una, enero, febrero y marzo, pero háganlo opcionalmente, columna de, vendedores, y tres columnas, enero, febrero y marzo, porque yo entiendo, que la, la, el video, va enlazado, a una tabla, que era, anterior, que era una secuencia, pero como el curso de ustedes, se lo puso mucho más flexible, mucho más flexible y sencillo, entonces, no le seguí la misma secuencia, de la tabla, o sea, esa tabla empezaba, allá arriba, en lo primero, pero la explicación, de cómo hacer el gráfico, si es válida, ok, entonces, esa parte, la explicación, de cómo hacer el gráfico, es válida, igual que como yo, se lo dice ahí, la explicación, de cómo configurar, una hoja de impresión, también, de impresión, es válida, o sea, entonces, después que hagan el gráfico, con la tabla señal de ustedes, lo que van a hacer, que van a utilizar, lo que yo explico, en la impresión, y se lo van a aplicar, al gráfico que ustedes diseñen, para configurarlo, por impresión, y la creación de macro, bueno, ahí yo le explico, pero, eh, bueno, vamos a darle un empujoncito, vamos a darle un empujoncito, aunque debería ser ustedes, lo que quisieran, le voy a dar, o sea, yo se lo explico, muy detalladamente, allá, eh, que voy a hacer, como, bueno, déjame ver, porque, que, el video yo lo hice, muy explícito, espérate, hay una acción de, hay una acción de, déjame ver, para no enrollarlo, o sea, para no creárselo más crítico, déjame ver, aquí, creación de macro, vamos, no creo que fue una cosa, del otro mundo, porque el curso, a lo que tiene que crear la tabla, hola a todos, ahora vamos a trabajar, con la grabación, creación de macro, como hacemos esto, veremos acá, un documento en blanco, le vamos a, programador, en programador, hay una opción, hay ya la primerita, que dice, grabar macro, y le damos, grabar macro, dice macro número uno, entonces le ponemos, prueba, y vamos a decir, hasta la próxima, ha sido un placer, ok, esa aplicación, que lleva el macro, es súper sencilla, lo que va a hacer, yo le creé una tabla, después que crea el macro, no, yo le doy crear el macro, entonces cuando creo el macro, que me crea una tabla, que lo va guardando, el macro lo que hace, que va guardando, los pasos, un macro en este caso, guarda cada paso, que usted realiza, en una, en una tabla, entonces cuando usted hace eso, yo le asigne un botón, y al botón que le asigne, entonces, le asigno el macro, que cree, y cuando usted le va a correr el macro, entonces, se crea la tabla, por ejemplo, usted borra eso aquí, y cuando usted le va a correr el macro, entonces, la tabla, déjame ver, esta tabla que está acá, una tabla sola, se crea automáticamente, con un solo botón, el botón, ustedes lo sacan de, donde está la fórmula, aquí, lo que pasa es que está la versión, de, de 365, y aquí, ya se la dicen la de, yo dije, complemento, las formas, tan 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 tan, líneas, vínculo, filtro, la forma, mirenla acá, entonces, yo selecciono la forma de esta, por ejemplo, como esta, aquí, le agrego aquí, un texto, pero después que lo agrego, le doy aquí, un clic, y hay una opción, que me dice, asignar macro, y le asigno el macro, que yo haga, que haya agregado aquí, si no tengo el macro, le digo, por ejemplo, grabar macro nuevo, vamos a ponerlo así, hago así, ahí se está grabando un macro, ven, lo que yo haga ahora, se va a grabar, todo, entonces, después que tengo el macro, y lo detengo, entonces, se lo asigno, al botón, pero se lo explico, allá paso a paso, veanlo paso a paso, y de acuerdo, a las instrucciones, me crean el macro, y hacen la captura, ya, no me manden, déjame ver, aquí yo quiero subir la captura, subir la captura, pegando la ficción, y aquí subir, actividad de creación de macro, que también, son los pasos que realizan, para la creación, y quizás la captura, cuando se ejecuta, es una, 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 miren aquí, un documento, uno capturando la configuración, del macro, que es casi lo mismo, que yo le explico en el video, ok, o sea, no tiene perder, nada más lo miran, y lo van haciendo, paso por paso, y, ya después que lo hacen, entonces, cuando lo van haciendo, va capturando, con, con Word, capturando la pantalla, la guarda un documento, un Word, me suba el documento aquí, es suficiente con eso, porque le pido eso, porque entonces, ustedes no me pueden mandar el macro, porque el macro, cuando usted lo configura, lo configura en una máquina X, entonces, aunque usted lo mande, pues tiene que, hacerlo con grabación, con referencia de macro, entonces, a veces trae problemas, no me manden el macro, nada más me mandan la captura, de la realización, esa actividad, si ustedes la ven, o sea, yo calculo, que eso usted lo puede hacer, hasta hoy mismo, si quiere, porque no tiene, disculpe, disculpe, dígame, disculpe, fue que me salí, de por el internet, escuché que usted, si escuché que usted, tú hablando algo, de la asignación, de macro, ¿me puedes repetir, por favor? mira, mira aquí, Samuel, ahí, esa misma, esa misma, ese mismo video que está ahí, es lo que va a crear, de la asignación de macro, o sea, te lo explica paso por paso, una tablita sencilla, un botón de asignación, y ya, con eso también lo hagan, pero, cuando lo hagan, y lo corran, ¿verdad? vuelve, lo repite, y van capturando los pasos, hasta, fui aquí, 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 lo colocan los pasos, capturado en pantalla, en un documento, un wall, y me lo suben aquí, no le pedí que me mandaran el macro, porque el macro, cuando tú mandas macro, puede traer otro inconveniente, a través de la, ok, ok, solo me voy a subir la captura, ok, pregunta, eso que está ahí, eso que está ahí, seguro, que si se dispone a leer, lo voy a ver esta noche, pues mismo lo tenemos, profesor, buenas noches, entonces, vamos a enviar dos capturas, la del macro, y la de la impresión, mira, se me atiende, la del macro, tú agarras, y me vas a capturar, como por ejemplo, voy aquí, a tal sitio, capturo esto, capturo esto, y como tres pantallitas, en macro, en un solo documento, en un, graba y me subo eso, y en impresión, cuando tú vayas a configurar la impresión, voy a archivo, voy a configuración, por ejemplo, le quité tanto espacio, tal columna, esto, esto, lo otro, y lo cuadré, ya, me captura esos pasos que tú hiciste ahí, y me lo manda, me captura esos pasos en un documento móvil, y me lo manda en la parte de actividad, de, de configuración de impresión, ¿me entendiste? Aquí tú me vas a mandar, en el último, una captura, con los pasos esenciales, que tú capturaste, configurando el macro, y aquí me vas a mandar una captura, con los pasos esenciales, dos o tres pantallitas, que tú captures, con la configuración de impresión, ¿entendiste? Perfectamente. Esta parte de aquí, de la tabla de gráficos, no me usen la que yo utilizo aquí, sino que creen una de vendedores, con varias ventas, enero, febrero y marzo, créenme un par de gráficos, y entonces, aquí me lo subo, ¿entiendes? Porque la tabla que yo tenía, era un poco más compleja, y le quita mucho tiempo, ¿ok? No usen ese mandato de análisis, no crean una, una tabla de ustedes, ¿ok? Esas dos asignaciones, yo las hice ya, porque yo las voy a dejar así. Está bien, no, no, Samuel, yo te dije que en tu caso, como tú me habías explicado, yo te la acepto así, no hay problema, pero tú sabes que va a ser mucho más trabajoso, que como yo se los tengo en un charco, ¿entiendes? Sí, entiendo. Porque la tabla que yo puse ahí, la tabla nada más que yo puse, era una asignación, de otro, es el que yo tenía, pero que era más prolongado, y con más tiempo, con ustedes más rápido, tuve que abreviar, entonces saca los videos más esenciales de cada paso, y se me fue esa tabla ahí, ¿ok? Por eso no puedo ser injusto, y pedirle esa misma tabla. Entiendo, y con relación a lo que es, ¿el qué? Ahí es lo único que tiene que trabajar ya, mira, eso es instructivo, 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 en base a los tres últimos instructivos, cuatro, se va a trabajar esto, esto y esto, y el foro se lo cambié, porque el foro lo que van a hacer, es que después que vean los videos de gráfico e impresión, van a hacer comentarios, que es relacionado con eso mismo, pero que la anterior yo se lo ponía un poquito más, más curio, entonces se lo puse más suave también. ¿Pregunta? Le digo que si trabajan eso y se ponen hoy, lo terminan hoy mismo. Y si se fijan, si observan, básicamente, yo casi le corregí todo lo anterior, o sea que sería nada más, ya yo hago un review, que ustedes primero hagan sus revisiones, ven en lo que fallaron, ven que le faltó mejor, lo que cruzaron, más hay cruce, hay un cruce de que me mandaron una actividad que no iba a otro sitio, y otro sitio, que verifiquen eso, entonces localicen cada cosa en su lugar, cuando ellos califiquen, cuando viene a ver, terminamos antes de tiempo. De hecho, les dije que era como fecha 27, 26 o 27, y les moví como dos o tres días, en caso de, en caso de, que a lo mejor no lo necesiten, pero en caso de, por precaución, eso le quitan más, más presión, y van trabajando más tranquilos, pero no lo dejen para allá, sino que si lo pueden hacer, y ahora con la explicación lo hacen, y van saliendo de eso. Pregunta. Profesor, en la práctica o la actividad de las comisiones, yo no tengo calificación, pero después verifiqué esta tarde, de que fue que el documento no se envió, cuando yo lo trabajé el miércoles, entonces quiero saber, si ya usted la calificó, o si ya la puede visualizar. No, no, yo le mandé el mensaje, yo le mandé el mensaje, de que ustedes, revisaran, y cuando revisaran, entonces verificaran, si la habían enviado, si la habían enviado, cruzado o algo, cuestión de que ustedes puedan arreglar, entonces cuando ya yo vuelva, a calificar lo que falta, ya obtienen la calificación del lugar, no hay problema con todo eso. Ok, ¿me escuchaste? Xiomara. Sí, la escuché perfectamente, gracias. Profesor, dígame, dígame Dorado, mire, yo quiero que usted me explique un poco, la fórmula del cuadro de las comisiones, que yo hice el cuadro, pero en sacarle la fórmula, me quedé. En el cuadro de las comisiones, yo te puse dos videos ahí, tú quítelo dos. Sí, yo lo vi, pero cuando traté, no me salió, no me salió la fórmula. Y cruzó dos videos, y hice una aplicación, en la clase anterior, en la grabación de la clase anterior, yo te hice, yo hice, si no me, si mal no me recuerdo, ¿verdad? Los demás, ¿me pueden corroborar o decir sí o no? En la clase anterior, yo hice una aplicación breve, aparte de todo video, de cómo se calculaba la comisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero no me salió la fórmula. Yo puse, a todas las 15, 15, 12, es igual a ciudad. ¿Qué te puede haber salido mal? ¿Qué te puede haber salido mal? ¿Eh? Disculpe, profesor, que verifique, porque a mí me estaba dando al principio, el error era que yo estaba utilizando coma, y mi teclado está en inglés, y tenía que utilizar punto y coma. Exacto. Entonces, mira, esa es una. La primera puede ser eso, lo que te dice, Xiomara, fue que habló, ¿verdad? ¿Quién fue que habló? Sí, yo, profesor. Lo primero puede ser eso, que tú en vez, que tu teclado esté configurado en inglés, en vez de punto y coma, te dé, usted tenga que usar la coma, o viceversa, que en vez de coma, te haga usar punto y coma. Entonces, lo segundo, lo segundo es, que si, por ejemplo, tú escribes, mírame aquí en la pantalla, ciudad, y en la fórmula, tú escribes, ciudad, ¿qué va a pasar? Ciudad, con minúscula, igual a ciudad, haga mayúscula. ¿Ve? Esa puede ser otra causa. ¿Eh? Esa puede ser otra causa. Esa sencillez puede ser esa o la otra. Y recuérdate que tú, cuando vayas a calcular, vas a calcular por el mismo valor del producto. O sea, si la ciudad, si en la celda que está en la zona tal, es igual a ciudad entre comillas, pero tal como está escrito allá, entonces coma o punto y coma, multiplica producto por 10%, 10%, o sea, mira, así, por, o sea, la celda, vamos a suponer que la celda sea aquí, producto. Y observa el video de la semana pasada, que yo lo apliqué también muy detalladamente. Ok. Mira, ciudad, aquí. Bien. Entonces, aquí, vamos a poner que sea la comisión, comisión, ¿verdad? Entonces yo digo, arroba, sí, ¿verdad? Eso que está ahí, es igual a qué, entre comillas, ciudad, te lo estoy explicando y no debería, porque lo apliqué detalladamente en el otro, ¿eh? Entonces, coma, si le doy punto y coma, no me va a funcionar, porque a mí me funciona el punto y coma aquí. Punto y coma, ¿quién? El valor que está aquí en producto, producto uno, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién me dice por quién? ¿Por? ¿Por cuánto? Si es ciudad, es por 10%. De lo contrario, ¿verdad? Por el 10%. Por el 10%, si es ciudad. Mira, tú viste que me dio un error, ¿verdad? Pero ve los videos, porque me parece que tú no has visto los videos tal cual, detenidamente. Esto, de lo contrario, ¿verdad? Ciudad, ¿por quién? Por 12%. 12%. Me da la impresión de que no te he detenido. Ahí me va a dar cero. ¿Por qué me va a dar cero? Los primeros van a poner 25.000 pesos. 2.500. ¿El 10% cuánto es? ¿Eh? ¿Cuánto es el 10% ahí? ¿De 2.500 cuánto es el 10%? De 2.500 el 10% es 250. Ahora vamos a poner que sea azul, a ver qué pasa. Mira, ¿viste qué cambió? ¿Ves? Entonces, observe el video detenidamente, y te vas a dar cuenta de que es un error sencillo. Ok, alguien más que tenga otra pregunta. Ya. Sí, brojo, lo que yo le hacía a Lázaro Vega ahorita, cuando iniciamos, que una es la parte que dice cuentas, cuenta elementos en específico, y la parte de sucursales, esa gráfica, no, yo hasta por internet estoy buscando, pero no, 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 perdón, ese cálculo, el cálculo, perdón. No, 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 espérate, 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 eso es de la tabla que yo hice. Sí. Eso no va, te dije, elimínalo. ahora, 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 si tú quieres contarle, de una cosa, o sea, porque veo la curiosidad, que tú quieres saber cómo contar, por ejemplo, arroba, contar, 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 punto sí, de dónde, de este rango aquí, ¿verdad? Entonces sería, punto y coma, igual a quién, a, vamos a poner sur, míralo ahí, ya, ¿entendiste? ¿Eh? ¿Cuántos elementos, sí, estoy? ¿Cuántos elementos de sur hay ahí? Hay tres. ¿Y cuántos ahí abajo? Tres. ¿Quién está la lista? Ok. Te lo dije, pero no iba ahí, o sea, como eliminé la tabla, yo sé que no iba ahí. Bien. Póngala de nuevo, para yo copiar esa, póngala de nuevo, para yo copiar esa, mírala ahí. Vamos a ver. Mira la fórmula ahí. Ahí, ahí arriba. Ahora sí, ya. Ya. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, damas y caballeros? No. Ok, entonces le digo lo siguiente. Esta es la última reunión, tienen todos los tópicos para todas las actividades, tanto la anterior, como esta. Esta, estoy seguro que si le dedican media hora, 45 minutos, la realizan de nuevo. Le quedaría, dama, cerrar la otra parte, de las actividades que tienen incompletas, y calculo que en dos días o tres ya tienen actividades anteriores. Si me prometen eso, como yo el curso lo moví al día 29 y cerraba como el 26 o el 27, entonces eso quiere decir que si cierra más tarde, el proceso de certificación dura más tiempo. si lo logran hacer antes de tiempo, pues me avisa y lo logro hacer antes en el tiempo indicado y entonces podría salir el certificado, pero sin presión. Si no lo pueden hacer, no importa. O sea, yo lo remuevo al tiempo que ya está. Ok. Profesor, las actividades que hemos realizado hasta el momento han acumulado 60 puntos. Entonces, los otros 40, ¿cómo están distribuidos? Las actividades que faltan, si usted tiene 60 y yo no le quité puntos en ninguna actividad, faltan 40 puntos distribuidos en las actividades que faltan. Si yo le quité puntos, entonces ya usted sabe, o yo le quité, no, si usted perdió puntos en alguna de las otras actividades, entonces faltan las actividades. En total, todas las actividades que están ahí están en base a 100 puntos. En base a 100 puntos, todas las actividades en la acción formativa completa. Ok. ¿Entendió? Sí, señor. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, Mara. No. ¿Quién más tiene alguna otra inquietud o duda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ninguno. Ya, ¿están claros? Desde los que están descansados, ya, ay, ay, ay. Miren, no dejen la cosa para último. Aprovechen, voy a agarrar el video, lo voy a limpiar con la cosita que están demás y la voy a subir la grabación para las dudas que les quedaron. Entonces, se aclaren y trabajen de una vez y de así van saliendo más rápido. Cualquier duda, entonces, quedo pendiente por los tres canales de comunicación. Correo, foro o grupo de WhatsApp. ¿Entendido? ¿Se entiende? ¿No oigo sí ni no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No, no. No, no, no. Gracias.